¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Conocen Zasuki? En Japón hay una forma de restaurante. En México, normal restaurante es como así. Y Zashiki es como así. En Japón hay muchas Zashiki en el restaurante. Entonces, hoy vamos a explicar cómo es Zashiki. Espera, espera. Cuando subir el Zashiki, necesitamos quitar los zapatos. Correcto es como así. Espera, espera. Los zapatos necesitamos poner debajo de las sillas. Si tenemos malo olor, podemos usar esto. Esto. ¿Entendieron el Zashiki? ¿Quieren probar? Japón es muy lejos. Pero, ustedes pueden probarlo en Puebla. En Stoppera Men de 31 Oriente hay dos Zashikis. Dirección es este. Esperamos a ti. ¡Hasta pronto! Un 언제 hasta tarde! Dyn Ring ¡Gracias!